Muy buenas, soy 12RobG, hoy estamos en Puto Crime Fighters, es un juego de Konami que tiene casi 30 putos años, yo lo jugaba cuando era un crío, me pegaba mis viciadas, es una máquina recreativa, una máquina arcade, lo estoy emulando con mame, y bueno, pues es el típico beat em up, ¿no? El típico juego de ir para adelante repartiendo hostias, vamos allá. Vale, primer enemigo, un Punky, vamos a darle caña, a tomar por el culo, estamos como en una estación de metro, sé que por los gráficos cuesta un poco, el del bate, que cabronazo, vamos a patearle bien, hijo de puta, me he llevado un batazo, dame ese bate que lo quiero, venga, vamos para allá. Toma, navajero. Mierda, no me acordaba de esto. Vale, este se ha quedado empanado, hay un momento cuando los golpeas demasiado, ¿no? Pero no acaban de morir, se quedan como empanados, y se quedan ahí como... ¿vale? Se quedan quietos, te siguen un poco, pero nunca te golpean. Podemos dejar ahí un pequeño ejército de zombies. Toma, navajazo. Eso solíamos hacerlo cuando jugábamos en la recreativa, ir dejando el ejército de zombies. El del bate me está jodiendo, ¿eh? Toma, se ha llevado una patadita. Mira, aquí teníamos un zombie, lo podía haber dejado, la verdad. Casi me llevo el bate. ¡Oh, qué cabrón! Al final me ha dado en la puta boca. ¡Uh! Venga, ven aquí. Ahora tú. Venga, dame el bate. Vamos para adelante. Otro navajero. Y un punky, venga. ¡Hijo de puta! Me ha cruzado la cara con la navaja. ¡Oh, qué cabronazo! Ven aquí. Toma, atajo. Vale, vamos a ver qué venía por aquí. Ni me acuerdo ya, ¿eh? Vale, otro punky, otro navaje. ¡Uh! ¡Hijo de puta! Tiene... Iba a decir una puntería, pero no. El hijo de puta del punky, macho. Toma. Patada en la boca. ¡Hijo de puta! Me he comido un galleto, macho. Venga, vamos a coger la navaja. ¿Quién salía ahora? Me parece que salía uno de los enemigos un poco más fuertotes. ¡Hijo de puta! Mierda, me va a dar. Perfecto. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Me lo he comido, ¿eh? ¡Hijo de puta! Me ha cruzado la cara dos o tres veces, macho. Vale, ahora creo que salía un moreno. Ahí está. Que está mucho más cachas que el resto de enemigos del juego, ¿no? Y que si te coge, te levanta por encima de su cuerpo y te tira. Bueno, iba a decir, me voy a dejar que me lo haga, pero no me ha hecho falta, ¿no? Porque el hijo de puta me ha enganchado y a tomar por culo, Rob, ¿no? Vale, este está zombie, pero lo vamos a quitar de en medio porque me molesta. Vale, pateadica este a tomar por culo. Vale, y si no me equivoco, sí. Efectivamente, aquí viene el enemigo final de pantalla, ¿vale? Que venía dentro de un metro, ahí está. Y es, pues, un heavy de los chungos, ¿no? Que lleva un palo de estos de metal, rollo melee, con unos pinchos. Hay que esperar a que acabe la secuencia esta que va haciendo cada vez, acelera más rápido, ¿no? Y después para descansar y en ese momento, pues, aprovechas para soltarle cuatro o cinco puñetazos. Recordad que, como he dicho en la intro, lo estoy jugando con Mame. Mame es un emulador de máquinas recreativas y tenéis un montón de juegos que, obviamente, pues, quizás no son de vuestro agrado, ¿no? Porque estos juegos tienes que haberlos vivido en su momento para que te llamen la atención. Pero, bueno, quién sabe, ¿no? Siempre hay alguno que se descarga Mame y se descarga algunos juegos. Y los prueba porque realmente hay juegos muy buenos, ¿no? Lo que pasa es que la potencia gráfica en aquellos años, pues, no era nada del otro mundo, ¿no? Vale, se ha comido unas cuantas patadas, ¿eh? Hostia, puta. Este está cao ya, ¿eh? Vale, ya lo tenemos listo, ¿eh? Vale, se ha quedado empanado y ahí está. Vale, vamos a hacer la segunda pantalla. Acabamos de acabar la primera. Ahora entramos en el vagón de metro. Y, bueno, pues, vamos a acabar la segunda pantalla y dejaremos el vídeo por ahí. Si os mola, si dejáis buenos comentarios, si dejáis likes y todo eso, seguramente, pues, acabe el juego. Porque, en realidad, acabarlo es cuestión de una horita por ahí, ¿vale? Serían un par de vídeos más. Ahí está. Aquí hay un enemigo nuevo que veréis que le llamamos el ruso. Ahora veréis por qué, cuando salga... ¡Oh, hijo de puta! No sé por qué este está como que le falta contraste, ¿no? Se ve un poco apagado ese enemigo. ¡Oh, hijo de puta el del bate! Voy a pillar la navaja. ¡Venga, vamos! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabronazo! Es que he sacado demasiados enemigos de golpe. Y ahora me están agobiando, ¿no? ¡Venga, rodillazo en las pelotas! Vamos a pillar el bate, a ver si no me lo quitan. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón, macho! Cuando se junta uno de estos así fuertotes, las pasas putas, ¿eh? Venga, navaja y... ¡Hijo de puta! ¡Me la ha quitado! ¡Vale, venga! Vamos a por él. Ven aquí. Vale, ya está empanado. Ahí está muerto. Creo que ahora ya sale el ruso, ¿eh? La pateada este. Pillamos navaja. ¡Hijo de puta, eh! No he calculado bien ahí la distancia. Venga, vamos allá. Ahí está el coleguita ruso. Vale, este lo que hace es que te pega un galleto. Vale, no me ha hecho falta acabar de explicarlo, ¿no? Te pega una puta colleja que te planta ahí en la pared del vagón. Y la patadita, ¿no? La patadita que me acaba de pegar. ¡Hijo de puta, macho! Y aquel aprovecha para patearme el cabrón. Venga. ¡Joder, macho! El ruso me está metiendo, pero de guay, ¿eh? A ver, hijo de puta. Venga, uno menos. ¡Joder, con las galletas! Estoy a 9.25 de vida. Creo que he empezado con 1.100. Venga, a tomar por el culo este. Y tú también. Vamos a pillar la navaja. Vale. Vamos para adelante. Uy, ya he sacado demasiados. ¿Cuántos son? Cuatro. Uf. Venga, uno menos. ¡Uh! Triple kill, macho. ¡Hijo de puta! Vale, este se ha quedado empanado, ¿no? Este no está haciendo nada ya el navajero este. Venga, vete a tu casa. Que molestas por aquí en medio. Vamos a pillar el bate. Ahí está. Otro ruso. Mierda. Vale. Con el bate, la verdad es que pega de lejos y... ¡Uf! ¿Se ha quedado empanado? ¡No! ¡Hijo de puta! Me he quedado sin bate, tíos. Le voy a meter un rodillazo en la boca. Ahí está. Patealo, tío. Vale, yo creo que ya estamos llegando al enemigo final de pantalla, ¿eh? Venga, uno menos por aquí. ¡Uh! Vale, bien repartiendo por ahí. ¡He repartido bien! Joder, pues sí que se está haciendo larga esta pantalla, ¿no? Toma, te ha llevado una patadita, ¿eh, chaval? ¡Uh! ¡Navajero! ¡Madre mía! ¿Cómo he repartido ahí con la navaja, eh? Vale, este se ha quedado empanado. Voy a ir con poco a poco porque como ande un poco más para adelante va a salir el enemigo ya final de pantalla. Y me va a putear, ¿no? Porque me va a pillar con estos mendigos aquí. Que no tienen nivel, ¿no? Pero dan por el culo, ¿no? Porque se ponen a dar vueltas y todo esto. Vale, yo creo que ya viene aquí el enemigo, ¿eh? Efectivamente. ¡Uh! Un pavo con un hacha rollo Splatterhouse, ¿no? O algo así. Hostia, pensaba que se había quedado bugueado ahí el hijo de puta. ¡Uh! ¡Hijo de puta! Ya me ha quitado la navaja el cabrón. Vale, hay que esperar a que clave el hacha y entonces le pegas un par de puñetazos. Parece que dos o tres es el número clave. ¡Hijo de puta! Ahí está. Un par. Le voy a pegar un par porque si no parece que... ¡Hijo de puta, eh! ¡Uh! Casi se come la patada de vuelta que chupa mucho más que las otras, ¿no? Pero bueno. ¡Hijo de puta! ¡Pero dale! Vale, me está dando la de mi vida, ¿eh? El cabrón. ¡Hijo de puta! Déjame levantarme, macho. ¡Hijo de puta! Hostia puta, ¿eh? Mira que le he dado ya golpes al nota, ¿eh? Vale, ya se ha quedado empanado. Nos lo vamos a cargar con la patada voladora. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Déjenme un like y todas esas mierdas. Nos vemos en el siguiente. ¡Hijo de puta! Salud. Gracias por ver el video.